Bastó solo un instante para que la madre naturaleza se hiciera presente en estos tiempos de pandemia, y es que la madrugada de este jueves se registró en la región una fuerte tormenta acompañada de fuertes vientos, provocando que la producción de plátano, hule y árboles de cedro sucumbieran ante este fenómeno natural, para que en tan solo unos minutos el trabajo de varios meses y años quedara reducido a solo residuos orgánicos, reportando cuantiosas pérdidas para los campesinos de Valle Nacional y Santa Fe y la Mar. Por su parte, don Víctor Avendaño, visiblemente triste, explicó que su parcela sufrió daño total, y es que además de las matas que se cayeron y que estaban a un 75% para producir, aquellas que quedaron de pie también sufrieron daños, por lo que dijo es un hecho que ya no darán plátanos de calidad para venderlos al mercado. de Loma Santa Fe, y este afectó esta plantación, pues. Esto ya no se levanta, ¿verdad? Ya no, definitivamente, yo lo que les comentaba, todo lo que está tirado ya no sirve, ahora las matas que están golpeadas por el viento, sufren, ahora sí, deficiencias para parir su racimo, y qué hace, aborta. Aborta y los racimos ya no los da bonitos como debe de ser, ya los da torcidos, los plátanos ya están torcidos, ya no es lo mismo, pues. Y ya para el mercado ya no sirve, pues. Señaló que es momento de activar los programas federales destinados a este rubro, pues explicó que hasta el momento no ha habido apoyos de las instancias gubernamentales y comentó que de qué sirve que ya no hay corrupción dentro del nuevo gobierno si tampoco hay apoyos hacia el campo. Ojalá y no escuche tanto el gobierno municipal como estatal y federal, no nos escuche de que estamos necesitados de esos apoyos, como le decía yo, nos hemos inscribido y no ha habido nada, tiene seis meses que me inscribí en Bienestar para el apoyo que antes era de Proagro, y no, no ha salido, y sí estamos, porque ocupamos ese recurso para comprar abono, para comprar el insumo que se necesita en el campo, pues. Entonces, la verdad, no hemos tenido ese apoyo, ¿no? Indicó que al menos ocho hectáreas de plátano fueron afectadas por la tormenta en esta zona, eso sin contar si existe registro en otras comunidades del municipio. Por otro lado, Fernando Martínez Hernández, productor de ULE, mencionó que esta situación los tomó desprevenidos, ya que no esperaban que esta tormenta fuera intensa y que provocara que los árboles de ULE cayeran intempestivamente, además de que los troncos de los cedros de alrededor de 30 años, fueran arrancados desde la raíz, causando daños materiales también en los cultivos. Fue como las 12 de la noche que vino el ventarrón, se puede decir, pues ahora sí que arrastró lo que encontró, y la muestra aquí está, porque hay muchos árboles tirados, lo que pasa también con la julera, la julera todo está de un desastre también, y muchos, muchos daños, se puede decir, por el viento. Me estás comentando que el árbol que están aserrando ya, porque lo están aserrando, porque ya no va a servir, eres de 30 años más o menos. Sí, más o menos, debí de 30 años, porque pues lo arrancó el viento, y ya lo tienen que aserrar, porque no queda de otra, no se puede dejarlo ahí. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!